Música 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 Danse maman mwen Merci, merci en pire Danse maman mwen Bote la gonne louvri Quelques 60 afe nan la vi Sa kite la kapati Mami ou men mou la vidi Oui maman chéri Ose yon kout kreyon sans rati Mande kesyon chache répons Maman toujou kan razon Música Donse Nase maman Donse maman Donse maman Donse maman Música Nase maman mwen Que nase maman mwen Que boya maman mwen Baca feo samwen duen Nase maman mwen Suri maman mwen Donse maman mwen Mbaka mwen Mi papá paye, mi papá paye Mi papá paye No hay que lluvia, que alguien se siente en la vida No hay que quitar la capacidad, mamá o incluso la pérdida Sí mamá chére, ¿o qué es el chállón sin ratar? Manté que si on cherche y responde Maman, no hay razón Danse, 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 danse Maman, no hay razón, danse, 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 danse Maman, no hay razón, danse, 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 danse Maman, no hay razón, danse, 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 mamá, no hay razón, danse, 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 danse